Es la Internacional Orquesta Ritmo Antino de Huasta Bajo la dirección de Mauro Canocosme Y con esta linda melodía chiquiana, razón de acero, saludamos a nuestro fundador, don Teobaldo Cano Fernández El saludo para Full Repuesto y Sistema Cano ¡Vamos César, Eugenio, Jaime, Jan y Edwin! ¡Vamos chachos! Ayer, hoy y siempre y para siempre Ritmo Antino de Huasta ¡Y cómo bailan esa linda parejita! Tony Portal y Gaby Cano Vázquez ¡Esta vueltecita! Ayer, hoy y siempre y para siempre Ritmo Antino de Huasta ¡Gracias!